hola qué tal saludos señores y señores muy buenas tardes qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo episodio del nuevo vídeo de perdón nuevo vídeo de la colección de juegos de nintendo switch en verdad y mucho durante la gracia de todo un saludo que ha mandado desde que ha ganado louis hamilton y por supuesto tiene que hacer problemas desde porque no es no que han realizado con de pablo 09 que desde luego no serán para visitables y lo mejor de este tanto que sea uno para con notificaciones y eso por el agradecimiento de louis hamilton que ha agradecido su copa en un día en urbín y pues dicho esto no con clase de colina de una buena días y además ido con jesús rivero como va a ser matador de toros y la conservativa de miguel ángel pacheco que era que era matador de toros también y en principio y bueno pues la verdad me siento muy ajustado muy acomodado hace tanto calor por cierto se da 5 y 7 minutos de la tarde y yo me dedico a hacer todo lo hecho de la colección de juegos de nintendo switch así que no me enrollo más y vamos a comenzar con el juego que es en primero vamos a ver en este juego que es el lugar se quita que mario tenis aces ese juego es muy realmente nuevo y en esta colección pues creo que vamos a guardar lo que se quiera ok y ahí veremos cómo es el mario tenis súper fascinante luego con este con esa raqueta de la easy y luego tenemos nada que los fitogramas no lo que seguro que será todo para la oficina sin ninguna para su casa que es un lugar en el cierto modo historia que dejé la continuación de así que tenis y seis una en una buena ese es para chico el tenis así que lo voy a poner aquí para que se clave esta mesa me dejamos aquí como ya con otro juego que en este principio no será más o menos queda fifa 18 un juego que no se me da traza del rollo es esta portal de cristiano urbano sí y luego creo que se han perdido en todos los mundiales creo que esta partida muy buena que lo que cayó en españa y mirada ante rusia por por las tantas de las penaltis por 4-2 es una encima pero 4-3 no es un verdadero recuerdo ya al menos por su fin que tengo 13 juegos nada más 13 juegos vamos a llegar con el tercer juego del día de hoy que nada más ni nada menos que el Donkey Kong Country Tropical Freeze esto se puede ver en el Donkey Kong Country Tropical Freeze menudo juegazo que apenas dura unos segundos vaya cuidad, lo dicho chicos que era el Donkey Kong Country Tropical Freeze menudo con Zig HD 2 esto ya de las recuperaciones de los juegazos que tenemos aquí en este Donkey Kong, Diri Kong, Cranky Kong, Dixicon y Muson más y mucho más que son momentos, formas congeladas y también modo Funky para derrotar a los jefes y victorias finales y incluso recoger plátano colocamos en esta punta final bueno, lo siguiente, el Donkey Kong Country que era un juego de carreras que era apasionante igual que los Mario Kart 8 Lads que era un fascinante acuerdo con lo que me pegué encima de la mesa jugando partida bueno, incluso esta punta noche hasta la madrugada no es del todo el uso pero al final que tiene que hacer con 400 carreras para toda la tarde, toda la media noche después de dibujar incluso un duelo de rivales de lo que sale Sinti o en ningún caso sea en la ruta para hacer conductor de rally, carreras y en circuitos solidarios bueno, y a través de Wi-Fi por locales, así que lo dejaremos aquí bueno, vamos a ver con los juegos que hay en este apartado de este rincón que es nada más ni nada menos que Sonic Forces que contrariamente que es un juego de Sonic Forces que era de segunda mano lo que principalmente, no perfecto, ya no me muevo más un juego precioso, pero sin duda la buena Sonic Forces es preciosa se me ha sonado al despertador se me ha sonado al despertador venga, rápido que nos ponemos a encantar más que era Super Mario Odyssey en un juego un Super Mario Odyssey, un juegazo fatal bueno, se me han escapado las monedas Super Mario Odyssey en un juego fenomenal pero es una maravilla decir que es un juego que para decir que rescata pero viene el secuestrado del Peach tiene que rescatar las imágenes, de los enigmas enemigos que tiene no en uno, sino dos veces para transformar en Goomba también, también en Mario Pintor arquitecto, también en examen verano, bañador, cocinero toda esa época que viene con estos trajes así que lo dejamos acá afuera venga, lo siguiente ¿qué? porque entró en la mente que hicimos un juego gasto de Pokémon al igual que fue la Golcea 3 sino un combate épico que eran Pokémon porque entró en el Wii U como le hizo grabando el vídeo de la colección de Nintendo Switch bueno, bueno voy a sacar la característica de 7 o al menos jugué bueno, siento siento disculparme las molestias pero en el brosis muy bajito pero aquí a TrueD a Print Club y luego a ChronoGun que era por su parte luego Mega Mieto y Mieto Oscuro simplemente por su parte que a modo batalla y modo online al final fue una maravilla dejamos un poco el mector a ver de arrasado vamos ya con el juego que es un juego del 2017 que era donde el año pasado fue Madden Rabbids Kingdom para el juego épico pero los RPG molan bueno pero el juego normal que era el Donkey Kong que ha lanzado en 2018 con de totales si unos caben enemigos otros que se caben todos los comentarios bueno nada incluyendo la figura de Amiibo bueno si no la tengo pues la figura de Wario bueno si no tengo figuras de Mario figuras de Peach bueno que ninguna no es un juego bastante alucinado os lo recomiendo absolutamente oh my god vamos a ver con lo siguiente que Splatoon 2 un juego de shooter online que era en disparo fue bonito pero lo ideal que es Splatoon 2 bonito viendo oyendo esos comentarios que era fascinante con un rodillo con nada y puedo usar los amigos que lo quiera de color rosa o color verde que sin duda alguna de los adelantamientos nada que puedo decir los Super Smash Brothers de Super Smash Brothers Ultimate que llega debutar en Clean Chico en Clean Chica por lo tanto que se pudiera conectar entre uno y cuatro jugadores o cuatro jugadores entre ocho jugadores sin ninguna duda porque no tengo aplastamiento de idea o lo dice que Splatoon 2 es magnífico con wifi y un modo aventura que se puede hacer capaz con el Samo Run y también el modo héroe bueno por lo que también es modo héroe que hacer fantástico pero no puede decir tanto para México que persona vamos ya con el antes de el último juego que era ARMS eran los juegos de boxeadores elásticos con buena empatadilla lo que se lanzó en junio de 2017 tanto que era nada con Noelia no antes de nacer lo publicado Noelia nada con Angelita Isabelita y también con muchos combates que serían Raven Girl y muchos personajes con Min Min Bats and Bones nada como una persona francesa o o sin ninguna de una del clima puñetazo es increíble una puñetera puñetera pasada esto es lo mejor dice que me acaba tiene un ataque de risa y eso no puedo controlar dejamos por esto aquí vamos ya con el anteperóntimo juego sigamos con el anteperóntimo juego que era Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges juego brutal pero fanático veremos con el Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges que ha lanzado en 2017 del año pasado fue en este año el lanzamiento del año 2018 que era Ultra Street Fighter 3 Anniversary que era un juego de arcade para los de Nintendo Switch que sin ninguna duda de Capcom tenemos las imágenes de 30 aniversario que tenemos aquí y se me ha escapado la saliva porque me ha sido muy brutal con un combate de lucha increíble ya con el penúltimo juego que sin dudas alguna que ya vamos a decir nada más ni nada medio que este Mario Kart Ultra Arts que en este juego es recomendable normal de circuitos con pizza y en algunas dudas fue en este caso la más bella bonita con Mechera Mechera Huesito Raid Bu Inclin Chico y todos los demás personajes están en su pantalla para hacer Mario Kart Ultra Land y luego está muy bonito para acabar el juego de Kena en el que en principio se muestra del 2017 del año pasado fue Legends Zelda Breath of the Wild jugazo el lanzamiento del juego Nintendo Switch ya te lo juro a ver por si se lo explica lo que ve no lo que tengo que tapar la cámara vale ya para acabar acabando el último vídeo tenemos más armas y más historia pero sin ninguna dura bueno que se puede sobrevivir y puede rescatar a la princesa Zelda o no de modo garantón que se sobrevive en una sirena de ambulancia lo mismo chicos que ya están enano así que espero que se adoptaran como un acto de nivel feliz en fin lo dicho chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo hasta que hemos llegado al vídeo de la colección de juegos de Nintendo Switch si se ha gustado por favor no dejen machacarse al botón like en este vídeo compartid en nuestras redes sociales como Facebook Twitter YouTube no YouTube no Facebook Twitter Instagram Lilipop en otras redes sociales más o Google Plus más por supuesto nos innombremos en la siguiente secuencia de imágenes de Warrior Master of This Gun que tenía en la parte número 5 de este de mi ordenador tengo aparte así que de lupa de médicos y muchos más así que nada más un saludo chicos nos vemos y hasta la próxima